7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Última vuelta Una de ellas cuatro se lleva los $10,000 Mira cómo estamos Hilda va con Adalis Esta semana La que gane de ustedes dos Va directo por los $10,000 Así que ya esto está Al otro lado Hilda, buenas noches, ¿cómo estás? Buenas noches, saludos. Todo bien. Adaliz, ¿cómo estás, mi amor? Estamos bien, gracias a Dios. ¿Estudiando? Sí. ¿Mucho? Sí. Muy bien. Chica, vamos al mambo rápido. Una de las dos se queda. Va directo ya a los 10 mil dólares. La otra se va. Comenzamos ya. Primera pregunta. ¿De qué saga de películas es parte del maestro Yoda? A. Hilda. Star Wars. Correcto, Star Wars. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Quién escribió el libro Rayuela? A. Julio Cortázar. Hilda. Julio Cortázar. Correcto, punto. Muy bien. Próxima pregunta. ¿Por interpretar a qué superhéroe se hizo muy popular el actor? Adam West. Hilda. Batman. Correcto. 3-0. Adalí, ¿está bien? Sí, estamos aquí. No te duermas. Estamos en la final. Ok. Muy bien. Próxima pregunta para las dos. ¿Cuál es el planeta más grande del Sistema Solar? Hilda. Júpiter. Correcto, Júpiter. Muy bien. Próxima pregunta. ¿A quién pertenece la famosa canción Image? Imagine. Hilda. Britney Spears. No. John Lennon. Le toca a Dalís. A Dalís, tú solita, mi amor. Según el refrán, el pájaro en mano vale más que cuántos volando. A. 100 volando. B. 200 volando. 100 volando. Eso es. Correcto. Muy bien. Punto para Dalís. Van las dos ahora. ¿Qué le pasa a una persona que está en babia? Hilda. Distraída. Está distraída. Eso es. Correcto. Muy bien. Próxima pregunta para las dos. ¿Qué hierba aromática se utiliza generalmente para condimentar una pizza de mozada? Dalís. Orégano. Correcto, orégano. Una pizza de mozzarella, orégano. Muy bien. Próxima pregunta para las dos. ¿En qué ciudad de Estados Unidos se encuentra la famosa avenida de Broadway? Dalís. Nueva York. Correcto. Nueva York. Muy bien. 5 a 3. Próxima pregunta. Además de un postre, ¿qué es una tarantela? A. Hilda. ¿Qué es una tarantela? Un ave. No. Una danza. Una danza. No es correcto. Dalís, te toca a ti. Ok. Dalís, ¿en qué país se encuentra el salar de Uyuni? A. Bolivia. B. Perú. Perú. No. Bolivia. Ella falló, ella falló, le toca a las dos. Sí, van las dos. Ok, perfecto. ¿En el territorio de qué actual país nació Albert Einstein? A. Hilda. Alemania. Alemania, eso es. Correcto, Alemania. Muy bien. Próxima pregunta para las dos. ¿Quién es el cantante de la banda estadounidense Aerosmith? Hilda. Steven Tyler. Eso es correcto. Muy bien. Punto. 7 a 3, Hilda Alante. Próxima pregunta. ¿Qué banda de rock nacional suele usar pijamas durante sus shows? Alice. Soda Stereo. No. No. Versuit Vergara. Vergara. Se estaba en la. No es correcto. Le toca a Hilda. Hilda. ¿En qué ciudad se encuentra el primer parque de Disney construido fuera de Estados Unidos? A. París. B. Tokio. Tokio. Eso es correcto. Chicas, comenzamos esta semana. Una de ustedes dos va por los 10 mil dólares. Ya esto está al otro lado. Así que sigan estudiando. Sigan, sigan estudiando a Dalís y Hilda. Que mira, estos dos los están viendo desde su casa ahora mismo. Están buscando ahí cómo le está yendo a ustedes. Productor, esto se está poniendo interesante. Está peleado. Está peleado. Está peleado. Y cuando venga el ganador de aquellos dos. No, y lo bueno es cómo uno no arranca, después arranca. Viste cómo fueron cambiando las puntuaciones. Exacto. Así que esto va a estar, estas últimas semanas va a estar interesante. El sabelotodo por los 10 mil dólares. Pero ya estoy listo, señoras y señores. Gracias, nuestra buena gente de Direct TV. Dímelo, J.D. Uno de los segmentos favoritos de nuestro público. ¿Qué dice Finito? Y son 200 dólares en juego. Bueno, Finito. Ya estamos listos. Escúchame bien. La familia de Direct TV sabe muy bien que nos gusta sentirnos en buena compañía. Y por eso siempre están ahí a tu lado mientras ves la novela, la película o cuando nos ves en Puerto Rico gana. Con Direct TV siempre tienes el mejor entretenimiento. Suscríbete a HBO y te llevas HBO libre de costo. Llama ahora mismo al 787-620-5220. Bueno. Aprovecha las ofertas que se ajustan a ti. Vamos, llama hoy 625-220-Direct TV. Bueno, tengo por vía Zoom a Dorcas. Ahí viene Sudeli. Que venga Sudeli por ahí. ¡Eje! Ahí está Sudeli. Modelando muy bien. Sudeli tengo por vía Zoom a Dorca. Dorca, buenas noches. Buenas noches. Dorca, ¿cómo estás? Bien. ¿De qué pueblo son? De San Juan. De San Juan. Muy bien. Y esa chica tan linda que está al ladito tuyo, ¿cómo se llama? Esa es mi nieta Ariana. Ariana, necesito que ayudes a tu abuela, ¿está bien? Dile que sí. ¿La puedes ayudar? Ok. Ok. Ariana, porque si tu abuela gana, se va a llevar 200 dólares. Gracias a Direct TV en que dice Finito. Yo hoy, Dorca, es una película. Te vamos a dar las claves. Ya tengo ese gran, súper actorazo Finito. Está preparado, señoras y señores. ¿Dork, estás lista? Sí. Primera pista con Finito. Adelante, maestro. Oye, este es producción completa, ¿eh? Este es una producción completa. Está bellito. ¿Y ese poni? Un carrito. Ahí está. ¿Qué nos pone ahí? Dice que Mary Poppins. Los Simpsons. ¿Qué? ¿Qué es esto? Estoy story. Ok. Dorca, hay muchos juguetes ahí. Estoy story. Dorca, ¿cómo se llama la película? Si quieres una pista, te doy una pista, pero si la sabes, me la puedes decir. Mira, 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 mira. ¡Ey! ¡Ey! El cabezudo siempre está... Oye. El story. Y le queda bien, le queda bien. Está tratando. El llanero solitario. No, no, no. ¡El zorro! ¡El zorro! Secretaría. La de carreras de caballo. Dorca, escúchame bien, mi amor. De todas las que han dicho... Ariana, mi mierda te la va a decir. Dorca, escúchame. De todas las que has dicho... Ah. O otra adicional a la que tú quieras. ¿Cómo se llama la película? ¿Están llamando? Story. ¿Cómo? Tú, tú. Toy Story. ¿Estás segura, bebé? Toy Story. ¿Y qué personaje está siendo finito? ¿Qué personaje de Toy Story? ¿Cómo se llama el personaje? Si fuese esa, la película. Espera, espera, espera. Esta actuación me gusta. ¿Cuál? Espérate, espérate. ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Qué personaje está siendo finito, Dorca? Hola, nena. Woody. Woody. ¿Estás segura? Woody. Woody. Mira, 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 mira. ¿Qué dice el zapato? Tiene un nombre por debajo. El zapato es finito. Dice Andy. ¿Cómo se llama la película, mi amor? Toy Story. Toy Story. A la una, a las dos. Y a las tres. ¡Sí! Toy Story se llevó los 200 dólares. Pero qué actor finito, qué actor. Dorca, ¿qué vas a hacer con los 200 dólares? Muchas cosas. Pero me imagino que la nieta recibe un regalo ahí, porque ya fue la que lo dijo. Claro. Mañana nos vamos de compra. ¡Eso es! Dorca, Dios te bendiga a ti, a tu nieta y a toda tu familia. Muchas felicidades. Gracias. De esto se trata. Puerto Rico gana. Jugar, ganar, divertirse en familia. Gracias, Dorca. Oye, productor. Finito cada vez sigue mejorando. Yo soy tu amigo. Finito cada vez sigue mejorando. Es genial. O sea, yo creo que gastamos todo el presupuesto en esa producción. Y el taca, taca, taca. Estaba viendo los comentarios de Facebook. Se me están riendo todo. No. Se me están riendo. Lo estás haciendo muy bien. Le encanta la de... Dale. Le puse... Le puse cintura. ¡Majaito, majaito! ¡Majaito, majaito! Ya, qué trinquera. ¡Vamos, vamos! ¡Qué trinquera! ¡Majaito, majaito! ¡Majaito! ¡Dale, que dale! ¡Dale, colita! ¡Dale, colita! ¿Y cómo que yo de la vuelta y vos no? ¡Dale, que dale! Tú eres el sexy aquí. ¡Ahí! Bueno... Vamos a pausa. Vamos a pausa. Vamos a pausa. Vamos a una pausa. Pero vengo rápido ya por 200 dólares más pendientes Todo el mundo ¡Tacata! ¡Tacata! ¡Tacata!